¡Suscríbete! Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y bonita Sus amores tendrás ahorita mentirosa Que estoy equivocado, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira, te vas a arrepentir, ya no verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizás yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero él ya no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas sería un error Te vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizás yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero él ya no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas sería un error Dat connecting con diameter si laو robiительналitá Oh yeah Duro area Ban någonting así No, 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 no No, 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 no Sin ti sus orecheré No, 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 no No, 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 no No, 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 no mone Gracias.